Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste salmundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escondeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera amaste salmundo Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Dígalo Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escondeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Dile Señor guarda mis manos Guarda mi corazón Señor Guarda mis pies Mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Señor En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme 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 Mi Señor Para la vida Escóndeme söyleye Mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Dígalo. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Última vez. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Si no hubieras ido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubieras ido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a mí. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubieras ido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Más gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Ocurrió allá en el cielo, donde hubo una reunión que llegó a la conclusión que sería lo mejor enviar un mensajero. Y su nombre fue Jesús, el hijo de un carpintero. Ese amor que no tuvo medidas y entregó hasta la última gota. Hoy es el manantial de la vida que brota y que brota. Estas son palabras que Dios me pidió que cantara. Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada. Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido. No quedó en el olvido. Y miren que yo voy a volver por mi pueblo querido. Y es Jesús, el que sigue diciendo, soy el mismo hasta hoy no he cambiado. Y no duden, yo nunca he hecho afuera. ¿Quién viene a mi lado? ¿Quién viene a mi lado? Solo quiero recordarles que solo yo cambio destinos. Por amor se apagó mi corazón y así yo mostré el camino. Pero algunos perdieron el rumbo. Me duele mirar que caídos están. Ya no sigan así, váyanlos a buscar. Y en mi nombre resta unen a todos. Estas son palabras que Dios me pidió que cantara. Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada. Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido. No quedó en el olvido. Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido. No quedó en el olvido. No quedó en el olvido. Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido. No quedó en el olvido. No quedó en el olvido. No quedó en el olvido. Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido. Querido Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallos Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallos Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos que cumpla mis anhelos Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallos Estoy aquí con el corazón Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que 마음 es conquistarse contigo Que no hay otro como tú El poder del cristiano La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Orar siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Pero no podrás Le entregué mi corazón A la mujer que yo quería Le entregué mi corazón Y aún lo tiene todavía Y nadie, nadie, nadie Nadie se lo quita Ella es la dueña De ese amor Ella es el fuego Que lo agita Ella es la que Mi Dios me dio El amor que tú me diste No se gasta con el tiempo Pero hay algo que lamento Y es no haberte amado más Tú tienes la culpa Si no me acaricias Me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Yo le quiero recordar A este mundo nuevamente Lo que Dios unió una vez No lo separe la gente Y nadie, nadie, nadie Se lo quita Se lo quita Ella es la dueña De ese amor Ella es el fuego Que lo agita Que lo agita Ella es la que Mi Dios me dio El cantar de los cantares Me lo dice claramente Cuando Dios está presente Ese amor no morirá No, 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 no Tú tienes la culpa Si no me acaricias Me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Oye Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Música Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Que soy atrapado Que soy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Música Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Y otra vez te digo Que soy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Jajajaja Padre Escucha hoy mi ruego Escucha hoy mi canto Envuelto en oración Yo Cansado del camino Inclina a mi tu oído Y préstame atención Por un niño maltratado Y destrozado su corazón Por una madre angustiada Apuñalaron su corazón Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Padre Padre Dame hoy tu mano Y toca al ser humano Y sana el dolor Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Por un mundo mejor Sí señor Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Por un mundo mejor Sí señor Te pido un milagro Un milagro Un milagro Te pido un milagro Te pido un milagro Por un mundo mejor Un milagro Van woman Por un mundo mejor Te pido un milagro Un milagro de amor Por un mundo mejor Un milagro Por un mundo mejor Un milagro Música La vida de tus hijos, tu hogar entero, escóndelo allí, a Jesús el Señor Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está conmigo Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Dios Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Toma la mano, toma la mano, por favor de quien está tu mano derecha, tu lado izquierdo Y con las manos unidas, cantamos al Señor Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Con las manos unidas, levantadas al cielo, en señal de victoria cantemos Como uno que somos, como uno que somos en Él, como familia que somos en Él El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque tu vida, hermano o hermana, está escondida con Cristo en Dios Y en Él, tú estás seguro Escóndete allí, en esa roca firme y eternal En esa roca inconmovible de los siglos Es Jesucristo nuestro Salvador Mi vida está escondida en Dios Amados, que Dios les guarde, que el Señor les bendiga Amados, que Dios les bendiga Voy a darle la gloria a quien la merece Voy a darle la gloria a mi buen Jesús Voy a gritarle al mundo que nunca deje Estar agradecido por esa cruz Cuando Jesús habló de volver No cabe duda que así va a ser Que se prepare toda la tierra Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Óiganme bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No tiene precio poder sentir Esta locura que la gente se me quede afuera Esta locura que hace vivir Esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón Que nadie pierda esta bendición Óiganme bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia que Jesús murió Ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Me hace cantar Oh, 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 oh La Mujer del Flujo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él lo borará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fue tu fe, como un grano de mozasar. Y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fue tu fe, como un grano de mozasar. Y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Por tu pueblo señor, tiene mucha alegría. Con tu pueblo señor, te agradece la vida. Por las cosas que nos das cada día. Te alabamos con el corazón. Nos bendices con tu fiel compañía. ¡Qué agradable es tú! ¡Qué profundo es tu amor! Te nacimos aquí, tu reina por siempre. Y esperamos en ti, tu reina por siempre. Con tu pueblo señor. Con tu pueblo señor. Crece más día a día. Crece más día a día. Porque estamos en ti. Todo tiene amoría. Y en tu amor tus hijos vamos creciendo. Recibiendo de ti. Recibiendo de ti. Y esa fe que nos das. Ha llegado este momento y que eres. Todos juntos cantar. Y tu nombre alabar. Te decimos aquí, tu reina por siempre. Y esperamos en ti, tu reina por siempre. Te decimos aquí, tu reina por siempre. Y esperamos en ti, tu reina por siempre. O, te lo vendas... Te decimos aquí, tu reina por siempre. Te darás en ti... del tema de volver que no extrañas el amor que el Padre te mostró que solo te importa lo que el Padre te entregó sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón regresa a casa te están esperando los cielos están abiertos el Padre te está llamando regresa a casa no te tardes más sus brazos están abiertos el Padre te sigue amando regresa a casa ven tal como estas su amor te cubrirá regresa a casa es que no recuerdas cuando todo estaba bien cuando alzaste tu mano recibiste tu perdón cuando en su presencia orabas sin ningún temor adorabas sin complejos y sin restricción sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución y no encuentras solución para tu herido corazón regresa a casa te están esperando los cielos están abiertos los cielos están abiertos el Padre te está llamando regresa a casa no te tardes más sus brazos están abiertos el Padre te sigue amando regresa a casa ven tal como estas su amor te cubrirá regresa a casa regresa a casa deja de decir que a todos no es igual deja de fingir que vives otra realidad oye gira 180 grados da la vuelta hazlo ya regresa a casa regresa ya te están esperando te están esperando los cielos están abiertos el Padre te está llamando regresa a casa no te tardes más sus brazos están abiertos el Padre te sigue amando regresa a casa regresa a casa no te tardes más sus brazos están abiertos regresa a casa regresa a casa no te tardes más sus brazos están abiertos el Padre te sigue amando regresa a casa Ven, tal como estás, su amor te cubrirá Regreso a casa El mar está tranquilo Y la barca esperando A un grupo muy activo Que sale a navegar Van rumbo a la otra orilla A tierra cada arena Cumpliendo su faena Que trae libertad Disípulos de Cristo Son los que allí navegan Y él se quedó dormido En medio de la mar La barca es sacudida En forma tan violenta Por las olas y el viento Que la hacen naufragar Vamos a naufragar Gritaban por el miedo Que sus auxiliados En respuesta le vieron Dando su voz al viento Calmó la tempestad Dando su voz al viento Calmó la tempestad Calmó la tempestad El mar es este mundo Y la barca es la iglesia Él nos ha prometido Que nos vendrá a buscar Que allá en la otra orilla Con él nos gozaremos Sigamos navegando Y vamos a llegar Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Caminaba triste y solo Caminaba Caminaba sin su amor Del pecado En tinieblas y error Pero un día Pero un día Una luz me iluminó Dígame usted quién era Dígamelo cantando Era Jesús Ofreciéndome perdón Y entonces ¿Qué sucedió? El amor El amor Llegó Llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos Todos juntos Todos los que son libres en él Le dan un fuerte aplauso a Jesús Por eso cantamos así Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Y por su gracia ¡Vamos! Por su gracia Del pecado libre soy ¡Cántelo conmigo así todos! Solo Jesús Música David por favor Me salvación Y el amor El amor Llegó Llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos cantamos La libertad La libertad Todos denle fuerte Fuerte el aplauso al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Un poquito más Música Levantando las manos al cielo Cantamos Música El amor El amor Llegó Llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Tan especial Fue su amor que me dio La libertad Todos juntos Música El amor Llegó 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 El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos cantamos Todos juntos cantamos La libertad Levantará Levantará todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la ver Caminar Una vez más lo cantamos Él volverá Levantando la voz Allá en las nubes Allá en las nubes Levantará Levantará Todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto O sigue firme Hasta la ver El verso dice No tengas miedo Él volverá No levantarnos Levantarnos Ustedes Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Si una corona Él quedará Levantando las manos Al cielo Cantamos Le volverá Si lo esperas Canta Allá en las nubes Vamos Levantando Aquel Que le fue fiel Le volverá Pronto, muy pronto Lo esperado No sigue firme No sigue firme Hasta la meta Final Una vez más Levantando La voz al cielo Le volverá Vamos Lo siento Muy pronto Lo siento Pro sigue firme Hasta la meta Final Pro sigue firme Hasta la meta Final Pro sigue firme Sígueme Sígueme Amigo Amigo Óyeme, quiero hablar contigo Si hay dolores dentro tuyo, ya se irá No permitas que te amarre, lucha sigue un poco más Si te esfuerzas llegarás, yo también estuve en tu lugar Sígueme, sígueme a vivo Óyeme, quiero hablar contigo Las presiones de este mundo hacen más Pero nunca, nunca olvides Hay un Dios que puede más Es muy fuerte y muy capaz Que estará contigo hasta el final Yeah Sígueme, sígueme amigo Yo cambié, mira cómo vivo Hoy se puede abrir el cielo para ti Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme amigo Yo cambié, mira cómo vivo Sígueme, sígueme amigo ¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? Sígueme, sígueme, sígueme El mudo pudo hablar, el cojo sano Sígueme, 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 sígueme Cuando me siento tu presencia Cuando me siento tu presencia Cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Altsåms, sígueme, sígueme, sígueme Amén Pedro, sobre el mar, un camino El ciego, la vista, el restauro Sí, señor Corrompió las cadenas que ataban Que mantenían al hombre en prisión Y a la humanidad le dio salvación Todo eso hizo el Señor Y más Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, cesa la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria Caigo de rodilla, comienzo a llorar Oh, cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Dios, santo, santo, santo Por los siglos Amén Ante su presencia Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Rey de Reyes El gran yo soy A Él, sea la gloria Toda honra y honor Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, temblará Tiembla la tierra, cesa la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria Caigo de rodilla Caigo de rodilla y comienzo a llorar Y cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Santo, santo, santo Por los siglos Santo, santo, santo Y por los siglos Santo, santo, santo Y por los siglos Amén 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 Música Música Mieras que feliz yo soy Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor En una nueva canción Mieras que feliz yo soy Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor En una nueva canción Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su bien Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Mieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, que quiere dar su dulce amor El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, que quiere dar su dulce amor La, 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 la Agua, ey Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor, en una nueva canción Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor, en una nueva canción Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado por su bien, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado por su bien, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado por su bien, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado por su bien, Jesucristo, Jesucristo me salvó Vieras que feliz yo soy Que gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor Que gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor ¡Agua! 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 Me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su vaso Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste saludo Que enviaste a tu Hijo con amor profundo Y he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile, pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, no puedo vivir sin ti Por eso yo, no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme En el juego de tu corazón Porque de tal manera, amantes al mundo Enviaste a tu Hijo con amor profundo Y yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile, pero llegaste tú, pero llegaste tú No, 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 no puedo vivir sin ti sin ti, mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme, por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor escóndeme. Escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme, por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor escóndeme. Escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme, por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón. Díselo. Escóndeme. 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 Gracias por ver el video. 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 Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, no te engañes. Dudo que dices, no te engañes, no te engañes. Es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir goleal, Señor, Señor. No te engañes, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no te engañes, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no te engañes. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir goleal, Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que mi Dios me ha cambiado por negro, ay de mí, ay de mí. Gracias por ver el video. Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Amén. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Amén. 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 Es donde yo moro. Allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti, en la casa de mi Padre hay moradas para ti. Y paz yo os dejo, la paz de Dios, y no como el mundo, el cual vacío, más yo os la doy. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo nosotros estés. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Por la última vez. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Fue su poder que me sanó. Fue su misericordia la que me alcanzó. Fue por su sangre carnesí que derramó allá en la cruz. Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su poder que me sanó. Fue su misericordia la que me alcanzó, fue por su sangre tal que sí, que derramó allá en la cruz. Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su bondad, fue su amor, fue su poder. En medio de esos momentos difíciles, como necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. No importa lo que estés pasando, no importa cuán largo te parezca el camino, no importa qué tan pesada sientas la carga, depende siempre de la paz de Dios. En esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que siempre está con nosotros, siempre está en nuestro lado. Encontré una paz, una hermosa paz, encontré un amor, que infinito amor. Encontré un amor, que lavó mi ser, y ahora ya no vuelvo a caminar sin Él. Encontré un amor, que lavó mi ser, y ahora ya no vuelvo a caminar sin Él. Cantemos juntos así. Ahora ya no puedo caminar sin Él, porque en Él viví. Ya no quiero nunca, yo volver atrás, del pasado triste, yo ya me olvidé. Cierra tus ojos, por favor. Juntos vayamos a ese momento en que Jesús llegó a nuestros corazones. Nunca olvidaré ese día en que Él tomó mi vida. Y me transformó, Él llenó mi alma de felicidad, y ahora ya no puedo caminar sin Él. Levanta tus manos al cielo y cantemos, ahora ya no puedo caminar sin Él, porque en Él mi fe, porque en Él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca, yo volver atrás, del pasado triste, yo ya me olvidé. Del pasado triste, yo ya me olvidé. Del pasado triste, yo ya me olvidé. El pasado triste, yo ya me olvidé. Aurea Django 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 Moria Chancur 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 Moria Chancur